Cuidar al medio ambiente, impulsar a las mujeres y trabajar junto a las comunidades, los hitos de los 78 años de Coca-Cola Bolivia. Epígrafe, la cadena de valor de Coca-Cola Bolivia está conformada por más de 128.000 puntos de venta. Bajada, la compañía Coca-Cola inició sus operaciones en Bolivia hace 78 años. Desde entonces, la conformación de alianzas y el trabajo continuo junto a las comunidades le ha permitido alcanzar grandes objetivos en áreas como el cuidado del agua, la protección del medio ambiente o el empoderamiento económico de las mujeres. Repasamos los grandes hitos de Coca-Cola Bolivia. Texto. Escuchar a los bolivianos y estar atentos a sus necesidades, esa ha sido la clave del éxito en los 78 años que la compañía Coca-Cola lleva en el territorio boliviano. Esa escucha activa no solo la ha mantenido cerca de la comunidad sino que también le ha proporcionado herramientas para satisfacer sus principales demandas, tanto en relación a los productos como en lo que hace a los proyectos de sustentabilidad. En ese camino, el trabajo en equipo y la conformación del sistema Coca-Cola Bolivia ha sido esencial, y es que impulsar proyectos conjuntos, en alianza con los socios embotelladores, en Bolinudelpa, ha sido fundamental para alcanzar los objetivos propuestos en estos años y darles alcance nacional. El sistema Coca-Cola Bolivia genera alrededor de 3.000 empleos directos en el país y tiene suscritos más de 420 contratos y servicios con terceros en toda la cadena de valor, lo que genera más de 110.000 empleos indirectos. A esto se suman sus cinco plantas de producción en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Trinidad y Tarija, y 15 centros de distribución que abastecen a los 494 camiones que llegan a 128.000 puntos de venta. Durante todos estos años, nos mantuvimos firmes en nuestro compromiso por ofrecer a la familia boliviana nuestro portafolio con 31 productos de calidad mundial, construir y fortalecer la industria de bebidas y potenciar la economía nacional, reflexiona Luis Lugones, gerente nacional de Asuntos Públicos y Responsabilidad Social de Envol, a tiempo de destacar los desafíos asumidos durante la pandemia, tiempo en que la compañía continuó con sus operaciones bajo estrictos protocolos de bioseguridad para garantizar el abastecimiento de tiendas, mercados y supermercados. Epígrafe, impulsar proyectos en alianza con los socios embotelladores, en Bolinudelpa, es fundamental para la alcanzar los objetivos y darles alcance nacional. comprometidos con el cuidado del medio ambiente. En estos 78 años, Coca-Cola Bolivia se ha preocupado y ocupado por tender puentes y alianzas que le permitan trazar y alcanzar importantes metas en el camino de la sustentabilidad, principalmente en tres áreas fundamentales para la compañía, cuidado del agua, diseño de empaques sustentables y recupero de plástico para su reciclaje. Estas iniciativas han sido implementadas a través de la Fundación Coca-Cola de Bolivia, creada junto a Envol en 2007. En el cuidado del agua, Coca-Cola Bolivia ha liderado la puesta en marcha de alianzas como la que lleva adelante junto a Fundación Natura, marcando el rumbo de un trabajo conjunto entre privados, instituciones de gobierno y ONGs. Los programas desarrollados en el marco del cuidado del agua alcanzan a más de 700 familias y ayudan a proteger más de 31.000 hectáreas de bosque nativo en el país. A nivel global, la compañía trabaja por un mundo sin residuos, su compromiso para recolectar y reciclar el 100% de los envases que pone en el mercado para 2030. Ese desafío motivó al sistema Coca-Cola Bolivia a dar un gran paso, transformar el envase vital de 600 mililitros a la tecnología Ecoflex y desde marzo de 2020 crear la nueva botella de agua vital con 100% de resina reciclada. Por otra parte, con el objetivo de promover hábitos responsables y sostenibles en los consumidores, Fundación Coca-Cola Bolivia ha instalado contenedores de reciclaje de vital en distintos puntos de la ciudad. Hasta ahora, son 500 los contenedores instalados en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija y 20 provincias. y otros 500 contenedores serán colocados durante 2021. Epígrafe, la promoción del reciclaje ha sido uno de los caminos elegidos por Coca-Cola Bolivia. Mujeres que transforman. La compañía Coca-Cola superó su objetivo de acompañar el empoderamiento económico de más de 5 millones de emprendedoras a través de su programa 5v20, una iniciativa global a la que Coca-Cola Bolivia se sumó con programas como Gerente Pyme Mi Negocio y Gerente Pyme Mi Restaurante, que permitieron capacitar de forma online a más de 4000 mujeres. Epígrafe, el empoderamiento económico de las mujeres ha sido otra de las grandes banderas de Coca-Cola Bolivia. Coca-Cola seguirá trabajando en este 2021 por el desarrollo de las mujeres en todos los ámbitos, convencidos de que su capacidad transformadora es el motor de la recuperación. pero también seguiremos luchando por un mundo sin residuos, con más acciones enfocadas a recuperar todas las botellas plásticas del país, y el cuidado del agua, pero también seguiremos apostando por apoyar a los pequeños comercios de los barrios. Impulsar el e-commerce, señala Claudia Fernández, gerente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola Bolivia, Chile y Paraguay. La historia de Coca-Cola Bolivia demuestra que sus programas e iniciativas junto a las comunidades del país están llenos de futuro.